Este es Siloé Cirito y el Palombro Montero, el día número 17 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Hoy en Colombia se han presentado 7.568 nuevos casos, 187 muertos, 5.379 recuperados. Es el tema del día de hoy en la pandemia, así está la enfermedad acá en Colombia. Desde que arrancó el 6 de marzo de 2020 esta pandemia en Colombia, se han presentado o contagiados 743.945 personas, se han muerto 23.665, se han recuperado 615.457. Y hoy en los puestos de salud, en clínicas, en hospitales, en cárceles, en fincas, en apartamentos, en viviendas de todo el territorio colombiano, hay 103.287 contagiados por la pandemia acá en toda Colombia. Este es Siloé Cirito y el Palombro Montero, todavía sigue brisando acá en Cali, en la Comuna 20 de Siloé, en el día número 17 de este aislamiento selectivo en toda Colombia. Repetimos, 187 fallecidos el día de hoy, 7.568 nuevos casos y 5.379 recuperados. Siloé Cirito y el Palombro Montero, y hay 7 días de aislamiento selectivo acá en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Insistimos los muertos, 187, usemos tapabocas, cuidémonos para no contagiarnos y no contagiar a nuestra familia ni a la comunidad. Siloé Cirito y el Palombro Montero.